Estas son las breves al volante. El Congreso Nacional aprobó un decreto que concede amnistía tributaria municipal hasta el 29 de diciembre del 2016 para el pago de intereses, multas o recargos en los impuestos municipales en las alcaldías de todo el país, por lo que la cartera tributaria de la Alcaldía Municipal del Distrito Central podría estar recibiendo entre 100 a 125 millones de lempira. Esta ley vendrá a mejorar la recaudación de tributos en las 298 municipalidades del país y permitirá a los morosos ponerse al día en el pago de los impuestos que no han sido honrados por alguna razón. Todos estos recursos en su mayoría serán utilizados para el desarrollo de proyectos de todo tipo, en el orden social y de infraestructura. Nuevos programas de inversión social y de infraestructura se ejecutan en la capital, entre ellas la construcción de un túnel en la intersección de la Colonia 21 de Octubre y San Miguel. Esta incluye también la ampliación del puente sobre el río Chiquito en Tegucicalpa. Estos nuevos proyectos vienen a sumarse a los ocho que en su mayoría ya han sido construidos y que son financiados con fondos municipales. Todo esto son productos de los impuestos que pagan los contribuyentes. Solo para el próximo año se proyecta una inversión por el orden de los 1.400 millones de lempiras en este tipo de obras y programas sociales que vienen a mejorar la calidad de vida de la población hondureña y a la espera este 14 de Octubre en apertura de adjudicación de quienes serán los constructores de esta gran obra. La Alcaldía Municipal del Distrito Central anunció el carril reversible en el paso a desnivel de Altos del Trapiche. Los vecinos de esta colonia pueden utilizar la estructura para salir por la mañana y por la tarde solamente para entrar. Con el propósito de contribuir con la circulación en sus alrededores y evitar el congestionamiento de los vehículos que salen por debajo del puente y así a partir de este cambio podrán salir por debajo y arriba del mismo. El Observatorio Nacional de Seguridad Vian revela que existen dos grandes ciudades del país que registran el mayor número de accidentes de tránsito y que son las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Las estadísticas muestran que Tegucigalpa es la ciudad con mayor incidencia de siniestros viales con 3.712, seguida de San Pedro Sula con 1.945 siniestros viales. En tercer lugar, el departamento de Choluteca con 206 accidentes. Al volante te aconseja a tomar las medidas necesarias para poder evitar cualquier tipo de colisión y ser parte de una estadística más. Estas fueron las breves al volante. Estas fueron las breves al volante.